Mi vecina de al lado ya me tiene cansado En el oído de medio lado Chequea esa navesota negra Fren, una Land Cruiser, ¿ah? Esa es la del vecino, la del apartamento 7, la del colombiano ¿La del colombiano? Te estoy diciendo que ese man anda en vainas raras Tiene tres carros, hermano, y vive aquí Oye, él tiene cuatro puestos de arepa allá abajo en Viaspaña El man es trabajador ¿Y tú? ¿Tú crees que con tres carritos de arepa Ya se puede comprar tres carros así? ¿Qué pasa? Ese man anda en vainas raras Esa es una buena gente, nunca alumnos a la gente así Epa, María, mire quién me encuentro por acá Mi vecino, José, hermano Que ya dije que le ven al edificio Metiéndole a la pesa Ah, no, usted es pobongo Usted es el rico, ¿eh? Andrés Morales, muchísimo gusto Yo soy Pablo Ramírez, soy yo aquí en el 17 Usted es el que mete todo ese poco de hembrita Acá en el edificio Cuidado, nada más que no me repare con un hombrecito, ¿eh? Los veo por ahí ¿Qué te estoy diciendo? Ahí lleva un muerto en esa bolsa, ¿ves? Ahí lleva un muerto picado, frío ¡Eso estás loco! Deja la paranoia, oye Deja estar viendo esas novelas de TVN que la tienen así En la basura Deja que ahí lleva un poquín muerto picado, loco ¡Seguro! Yo no me voy a quedar con esa Yo voy ahí a ver qué es eso ¡Cállate! Te estoy diciendo que aquí va de un muerto, hermano ¡Chequéate! ¡Este es la voz aquí! ¡Está lo freio! ¡Aquí va a salir un brazo, una vaina! ¡Tú aguántate el vómito! Te estoy diciendo que aquí... ¡Arepa! ¡Sufa! ¿Estás viendo? ¿Estás viendo lo que te dije? Esa es la vaina para esa arepa, ¿ves? Se te pasa porque estás viendo TVN Que estás así paranoico, ¿ya? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Venga, ahí tiene que haber un muerto ¡Ahí no hay ni un muerto! ¡Esa son las vainas de la arepa! ¡Vámonos de aquí! ¡Estos vecinos son una pecueca vida ajena! En vez de meterse en sus asuntos ¡Están preocupados por los asuntos de los demás! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Si estás fresquito todavía en el debate! ¡Que, que, que, que salvo, pues! ¡Ah! 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 Si nadie al lado ya me tiene cansado ¡Ay, papi! ¡Quince la boca! ¡Tan loco que la están matando! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diría? Bueno vecino, mire, usted disculpe Usted disculpe, pero esa gritadera no deja dormir a nadie aquí ¡Ya tiene días en eso! Póngale a su mujer una media en la boca o algo ¡Esa gritadera es de loco! ¿Usted cree que es esto, chico? ¿La moña o qué? Ah, no, no, tranquilo, yo me voy a perder la odifu No, no, que odifu es lo que quede ¡Su mujer que se está gritando! ¡Ay, que yo no tengo mujer! ¡Esta es la computadora! No, tranquilo, no me toque con esa mano vecino Tranquilo, usted disculpe, oye, usted disculpe Le recomiendo esta página aquí, ve Yuport, donde sale su live Con Z, con Z, con Z, esa misma Dele, pues, dele, dele, dele Siga, siga jalándose la nutria ahí Dele, buenas noches, pónganse los audífonos ¿Qué pasó vecino? Le dije que se pusiera en la teléfono No, compa, ahí se más aquí ¿Vecino narco? Sí, sí, allá arriba, el colombiano Está matando gente Es ahí de donde viene la huya Pa, ¿qué ojo es él, miss? Por fin es digno de visitarme Se le recomiendo que no pase allá Porque se va a encontrar con algo bien feo Está perfecto un poco pajizo ¡Está matando gente! ¡Vamos a venir a ayudar! ¡Comarillo! ¡Ven, chavo! ¡Ven, chavo! ¡Ven, chavo! ¡Ven, chavo! ¡Ven, chavo, chavo, chavo! ¡Que hay mano, chavo, chavo! ¡Apártelo tranquilo! ¡Apártelo tranquilo, papá! ¡Ven, chavo, chavo! ¿Pero qué le pasa, compa? ¿Aquí no están matando a nadie? Esas son esas novelas de BN que me tienen así, vecino Véngase tranquilo, compa Véngase esa madre Véngase esa madre